Sí, Jesús, buenos días. Mira, se puede decir que hoy en día el campo está en reposo, por llamarlo de alguna manera. Como todos sabemos aquí en la región, los ciclos productivos agrícolas, pues sabemos que primero se cosecha el frijol, luego la jícama y luego viene el sorbo, las hortalizas y finalmente, como está sucediendo ahorita, el mango. Ahorita es la actividad que está en su apogeo, el mango. Y recordar que en el municipio de Tecuala, el ejido de Tierra Generosa es el ícono para la producción de mango, excelentes mangos. Y en Agaponeta, pues es el ejido de la Bayona y las hojas anchas. Entonces, estos productores y otros, en eso están ahorita, Jesús, es lo único que hay. También hay algunos productores, sobre todo de la huásima, ¿no? Esos son agricultores muy arriesgados, diría yo, muy buenos, innovadores. Y tienen algunas siembras en las tierras altas de pepino, básicamente. Y de ahí en fuera, pues ya, queda hasta el próximo ciclo, para la parte de la costa, lo más grande. Ahorita, sí, efectivamente, está la siembra en la zona serrana. Pues el maíz, ¿no? Los cuamiles y ese tipo de cosas. El cultivo de milpa, que consiste en que siembras la milpa, pero luego va intercalado con calabazas, con chiles, etc. Entonces, por lo pronto, así está el asunto. Pero estamos en receso, vamos a ver, algo por así, ¿no? Gracias. 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 Gracias.